Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad Prea La Iglesia Trinidad Un granja del Sonido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Oré. 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 promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés también creerían en mí porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, en este jueves estamos caminando siempre cuarta semana del tiempo cuaresmal. Estamos casi llegando y fíjense queridos hermanos, en este caminar encontramos los tropiezos. Pero ¿cuáles son los tropiezos más significativos en la vida del hombre, en nuestra propia vida? Y los tropiezos no es luego que vamos a encontrar por esas tentaciones externas. Porque se acuerdan cuando el Señor en otro pasaje del Evangelio nos dice que verdaderamente el mal, el daimón, de ahí viene el demonio, el verdadero demonio, el daimón, que se apeñan de ñeawi, que sale del corazón, de nuestras intenciones, las malas intenciones, los adulterios, los robos, los homicidios, los pocané, apeñan entonces. Entonces la gente muchas veces, nosotros entonces, con tanta simplicidad, pero yo les voy a decir, por ignorancia muchas veces pensamos que la religión es más bien un ataque siempre desde afuera, de algo feo, de algo que viene y que entró a pegar, oye, posee, y la gente, oye, posee, un poseído. Pero yo diría que la posesión en todo caso es justamente como te está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, el daimón, o sea, el daimón en griego quiere decir, es el espíritu y entonces sos vos ese espíritu bueno o ese espíritu malo, de acuerdo a cómo vos estás encaminando tu propia vida. Recordamos que esto directamente nos vuelve a hacer entender lo de Génesis capítulo 1, 26, imagen y semejanza de Dios. Y eso justamente significa entonces la responsabilidad, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Y entonces somos nosotros quienes estamos maquinando el bien o ese daimón nuestro estamos maquinando el mal. Así de sencillo. A pesar de que en una oportunidad, ¿verdad? Hablando con una persona me decía, usted no puede decir que esa persona es mala. Bueno, yo evidentemente no estaba juzgando, ¿verdad? Pero le quería dar a entender que el mal verdaderamente sale como dice el Evangelio y nos dice Jesús de lo que nosotros estamos maquinando. Génesis capítulo 6, versículo 5, te vuelve a decir lo mismo. Cuando Dios le recuerda, mira al mundo, mira al hombre y dice que ve que el hombre lo único que estaba haciendo era maquinando el mal. Todos los días, como que pensaba ver. Va a decir es para puedo evitar ver el pérez de la bisabe. Ok, vamos a dejar más. Vá a decir para bueno. Va a decir para hacer aquí uno con mucho 말씀이 de la visita, Paolo no sema. Va a decir para eso,olyigo o algo y lo tengo que estar bien. Healthy a ver un periferente, con mucho gusto. That's it! Ay, mira al mundo, hay que buscar parte de lo que está haciendo mucho entonces pullo祝jo, bigao enlace, y eso también encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Isaías también y Oseas también, ¿verdad? Y Amós también, estos profetas, Jeremías también, que nos hacen recordar continuamente y nos dicen, mirá, en el fondo, en el fondo, lo que ustedes están haciendo, queridos hermanos, es maquinar, están rumiando el mal. ¿Cómo van a hacer el mal? Aopear entonces te di añandellara, o yo voy baiteñanere, añanderan baite, porque justamente nos dice eso. Y comenzamos luego ya con esa primera lectura, que ustedes estuvieron muy atentos y ustedes escucharon muy bien lo que decía, ¿verdad?, del libro del Moisés, del Éxodo, cuando le dice el Señor a Moisés, baja enseguida porque tú, pueblo, ese pueblo que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Y porque justamente mira nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestra forma, entonces, de encarar el mundo y dice, va, el ayapota, yo le di esa libertad para que él decidiera, hiciese su camino en la libertad, en esa fuerza de voluntad, para construir su propia vida y su propia felicidad. Y eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Y entonces, hasta, ¿por qué dije que se lava las manos y hasta los pies dijo una forma, una expresión nada más, ¿verdad?, y porque justamente no está obedeciendo y no está haciendo lo que el Señor quiere. Aquí se va a referir verdaderamente a la idolatría, tantos ídolos que nosotros tenemos, toda esa lista que ya pusimos, ¿verdad? Nuestro ídolo el dinero, nuestro ídolo el placer, nuestro ídolo entonces el poder, esas son las famosas cuatro P, ¿verdad?, en las que nosotros nos encontramos, allá, a ver, a ver, a ver. No confundamos entonces y digamos simplemente, porque esa es una forma también de lavarnos las manos como hacen los protestantes. Ay, son ustedes idólatras porque tienen su imagen, ay, usted que esto y aquello. ¿Vean? No, es verdaderamente la idolatría. La idolatría es cuando nosotros verdaderamente estamos detrás de cosas del mundo, de cosas pasajeras, y entonces toda nuestra vida pensado a través de tu negocio, a través de tu plata, en la breves, todo lo que nos pasa, ¿verdad? Añander es a raíz de lo elemental y fundamental, vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, en la dignidad y ayudando también, y siendo entonces comunidad, ayudándonos a vivir dignamente en la felicidad. Y ahí le va contando y le va a estar diciendo qué es lo que había pasado. Estamos, ¿verdad?, recordando de Éxodo, capítulo 32, la famosa idolatría, ¿verdad?, del becerro de oro. Pero es interesante, ¿verdad?, cómo Moisés, después viene esta segunda partecita, trata de aplacar verdaderamente a Dios. Y aquí viene para nosotros, en esta cuarta semana, ¿verdad?, del tiempo de cuaresma, de nuevo entra la misericordia. Pero hoy entra la misericordia de la comunidad. Como siempre nosotros hablamos de la misericordia de Dios. Sin embargo, hoy parece que Dios, ya es, ahí señande, amaneció y se levantó con el pie izquierdo, ¿verdad? Entonces, opoipaiteñandeari, opoipaite sobre Moisés. Pero es aquí entonces donde entra el valor. El valor, entonces, de la comunidad. Aquí entra también el valor del liderazgo. Aquí entra el valor de cada uno de nosotros, papá, mamá, los que están al frente de su familia, los que están los celebradores de la palabra, los que están al frente de su comunidad, los coordinadores de las capillas, los sacerdotes en sus capillas, en sus parroquias, el obispo en su diócesis. Es decir, como pontífices, entero Betéame, vos si sos un empresario y bueno, no busques solamente el dinero, no busques solamente la producción, que te haga una montaña de dinero. ¿Y para qué te sirve si después no sos capaz de repartir, de hacer feliz, de vivir dignamente, ¿verdad? Para desgastarte y lanzarte por proyectos que valen la pena para la gente, para el pueblo, para la comunidad. Eso es lo que Dios verdaderamente bendice, queridos hermanos. Y bueno, entonces, y ahí entonces aparece Moisés y aparece la misericordia, ¿verdad? Cada uno de nosotros entonces tiene que ser misericordioso. Cada uno de los que estamos al frente de una institución, de una familia, de un grupo, entonces tenemos que aplacar, entre comillas, al Señor. Señor, ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra mi familia? Ya es sube, dice, contra tu pueblo. Ese pueblo que tú, tú, tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. No, Señor, tienes que recordarte que este es tu pueblo. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas, exterminarlos de la superficie de la tierra. Y bueno, Señor, esa es entonces la propuesta de hoy. Ser nosotros misericordiosos, pasar la mano ahí donde estamos. Y termino simplemente con esta tercera partecita, como concluye esta lectura, esta primera lectura. Y el Señor, dice, se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Pidamos entonces la gracia de Dios por medio de los intercesores. Es decir, el liderazgo es muy importante en la comunidad. La comunidad, la iglesia, es muy importante. Porque la Biblia y la palabra del Señor siempre nos llama al amor y a la vida de la comunidad, donde siempre hay un líder que nos acompaña, donde hay un líder que nos ayuda y que también hace mediación ante el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que dé testimonio de la bondad de Dios para con los hombres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que superen situaciones de corrupción y trabajen a favor del bien común, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestros ayunos sean, sean para ayudar a ellos y adquieran el alimento necesario para la vida. oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que tomemos el camino de la conversión y renovemos nuestras vidas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte aquí y traerte sobre el altar. Bendícelas y concédenos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por eso, tu alta luz, el vino y paz son signos y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza que te daré, que te daremos, si todo, todo es un regalo, te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a reflenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él ¡Oh, Sana! ¡Oh, Sana! ¡Oh, Sana! ¡Oh, Sulla! ¡Oh, Sulla! ¡Oh, Señor! Nuestro Dios Amén. Sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, con la plegaria de bendición lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será hermada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa. Para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, con el Papa, con nuestro Obispo, con los sacerdotes, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solamente tú has conocido. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles, los mártires, nuestros santos, San Juan Bosco. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdora nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos, danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. 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 Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Amén. 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 ser yo, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegraremos con tu ayuda quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a la protección de nuestra Madre, la Virgencita, auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Durante esta semana me han preocupado las noticias que llegan del Paraguay. Por intercesión de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, pido al Señor Jesús, Príncipe de la Paz, que se pueda encontrar un camino de diálogo sincero para hallar soluciones adecuadas a las actuales dificultades. Y así construir juntos la paz tan añorada. Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho, y a veces todo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. ¡Les esperamos a todos! Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad, en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como habrán que dando hospitalidad a tres viajeros encontró a Dios, Trinidad de amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son solo los monjes o los seremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración? Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra. Es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría. El servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones. Que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al Sagrario. Que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor los bendiga. La cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La iglesia nos ofrece un tiempo de oración, un tiempo de ayuno y un tiempo de limosna. Son los elementos que se utilizan como estrategias para hacer este camino y este proceso de resurrección. Jesús estuvo 40 días en el desierto en oración. Fue empujado, dice, por la fuerza del Espíritu para entrar en sí mismo, conocerse a sí mismo y desde ahí entonces prepararse para comenzar una misión muy importante. La misión de anunciar el reino de Dios. Cuaresma significa para nosotros lo mismo, queridos amigos. Jesús por la fuerza del Espíritu que nos envía también a nuestro mismo interior, que es nuestro desierto. Y desde ahí podamos construir el reino de Dios, construir nuestra familia, construir nuestra nación. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La iglesia nos pone tres elementos fundamentales. Oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. Soy el Padre Víctor, búsquenos como Ñan de Yarañe, en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Caminando por la calle de Asunción voy cantando el coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco. Caminando por la calle de Asunción voy cantando la gente sin razón como un loco. Caminando por la calle de Asunción voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte hoy la solución Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios se ama y quiere saberte libre Quiere verte preso de todo lo que te inhibe Quiere que abra tus alas y vueles alto Sin nada que te impida, nadie será salvo La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El coro de esta canción inquieta más y más Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que sea libre Quiere que sea libre Quiere que sea libre Quiere que sea libre Quiere que eres su hijo predilecto Te ama más que nada con todo y defecto Su madre y agresión, su obra maestra está dando por ti Su amor te lo demuestra Quiere que eres su hijo predilecto Te ama más que nada con todo y defecto Quiere que sea libre, siempre te lo demuestra Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, hey, quiere que seas libre, hey, quiere que seas libre, hey, quiere que seas libre, hey.